La citada afortunada pública tenía el cargo de fiscal de la nación en el periodo en el cual se habría producido el ilícito seguido. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo en las noticias más resaltantes. Comenzamos. La segunda documental es la nota periodística publicada en el diario El Comercio, denominada Asesora de Consorcio. También visitó la Casa Embreña, donde despachaba Pedro Castillo, el 28 de noviembre de 2021. ¿Puede decir de la parte en que ya no logramos captarle? Sí, correcto. Estamos en el tercer documental, referido a la noticia periodística publicada en el portal web Infobae, denominada Carilín López, habría delatado presunta entrega de dinero al presidente Pedro Castillo a través de Bruno Pacheco. Noticia del día 16 de diciembre de 2021. La utilidad se constituye, por cuanto se acreditará, la fecha en la que se hizo pública de información relacionada a presuntas actividades ilícitas del expresidente. La cuarta documental es la noticia periodística publicada en el portal web del diario Gestión, denominada Pedro Castillo negó autorización de ingreso a fiscales a despacho para cumplir diligencias, publicada en fecha 20 de diciembre de 2021. La utilidad se constituye, por cuanto se acreditará la fecha en la que se hizo pública de información relacionada a estas presuntas actividades ilícitas del exmandatario. La quinta documental es el informe 10-2021-KZM-5D2, de fecha 2 de diciembre de 2021, en la cual la fiscal anticorrupción Carla Mercedes Narro Monge informa a su fiscal coordinador de hechos advertidos en la carpeta fiscal 398-2021 que involucrarían al presidente Pedro Castillo. Esto en relación a la buena pro otorgada del consorcio Puente Tarata 1. La utilidad se constituye, por cuanto se acreditará, que la fiscalía de corrupción informó actividades ilícitas en las que presuntamente estaría involucrado el presidente Pedro Castillo. De la misma forma, el informe 13-2021, de fecha 23 de diciembre de 2021, en la cual incorpora información en relación a la presunta responsabilidad del presidente Pedro Castillo, advertidas en la carpeta fiscal 398-2021. La siguiente documental es la disposición número 1, de fecha 4 de enero de 2022, emitida por la entonces fiscal de la nación, Zoraida Ábalos Rivera, en la carpeta fiscal 251-2021. En esta documental, se dispuso específicamente a ver mérito para investigar preliminarmente a José Pedro Castillo Tarrones en su condición de presidente de la República por la Comisión del Delito de Tráfico de Influencias. Asimismo, señala que se debe suspender el inicio de los actos de investigación hasta la culminación de su mandato presidencial. La utilidad se constituye, por cuanto se acreditará, que la persona de Zoraida Ábalos Rivera, no dispuso en la realización de actos de investigación en la carpeta fiscal seguida contra el presidente Pedro Castillo. La siguiente documental, la número 8, es la disposición número 2. ¿Por qué estas documentales son? Ustedes se adhirieron a las que tenían la fiscalía, me parece, ¿no? Es correcto, señor magistrado Martello Rosales. A efectos que declare en relación a los oficios antes señalados, el oficio 13374-2021 y el oficio 13374-2021 de fecha 29 de diciembre de 2021. Asimismo, se va a ofrecer la declaración de efectos que declare sobre los procedimientos de elevación de la información a la Fiscalía de la Nación. Ofrecemos también la declaración de la fiscal Carla Mercedes Senarro Monge para que declare sobre los informes emitidos relacionados al 10-2021 y 13-2021 respectivamente. Posteriormente ofrecemos la declaración de la persona de Liz Patricia Benavides Vargas a efectos que declare sobre la emisión de la disposición 6 de fecha 12 de julio de 2022 en la carpeta 222-2021 y la disposición número 2 de fecha 22 de julio de 2022 en el caso 251-2021. Asimismo, se ofrece la declaración como testigo experto a efectos que declare sobre la viabilidad de realizar actos de investigación contra mandatarios en función. Finalmente ofrecemos la declaración del doctor Pablo Sánchez Velarde a efectos que declare sobre la disposición emitida por su persona en fecha 27 de mayo de 2024 con la disposición número 6 en el caso 64-2022. Y como último medio de prueba, señor magistrado, y ahí queremos hacer un hincapié, es que estando la naturaleza del presente proceso en el cual únicamente se constituye el delictis civil nos remitimos a los nuevos probatorios típicos previstos en el artículo 192 del Código Progresal Civil y solicitamos la declaración como parte de la persona de Zoraida Avalor Rivera a efectos únicamente que declare sobre la fecha en la que tomó conocimiento de los presuntos hechos ilícitos atribuidos al expresidente Pedro Castillo Tardones relacionados a las carpetas fiscales 222 y 251-2022. He concluido, señor magistrado. Gracias. Gracias, señor abogado. Si le usa la palabra el doctor Vargas por el mismo tiempo que ha hecho la defensa. Muchas gracias, señor juez. Yo voy a tomar mucho menos tiempo que mi seguido colega de la Procuraduría. De respuesta a la larga exposición de mi colega de la Procuraduría, queda claro, conforme ya lo hemos señalado, que la Procuraduría sustenta su prevención resasitoria exactamente en los mismos hechos que fueron materia de la disposición de inicio de la investigación preparatoria. Tan es así que, conforme su despacho consulto de los trámicos respecto a los medios probatorios, queda claro que los medios probatorios que está ofreciendo son los medios de investigación llevados a cabo por la Fiscalía de Procuraduría. Al inicio, la disposición del señor Procuraduría nos hace referencia a que estamos frente a un ilícito civil y, claro, no desarrolla el tema del ilícito penal porque reconoce, cierto, y tangencialmente, que eso ya no es materia de esta audiencia. Claro, lo que corresponde a analizar es por qué no es materia de esta audiencia. Y es en la que se va a determinar la pretensión respecto a la cual nosotros solicitamos que se declare improcedente o infundada en la pretensión resasitoria. Hay que tener en cuenta que, a ver, esta investigación preparatoria se inicia en mérito a la acusación por el Congreso en la que se atribuye y patrocita a la confusión del delito previsto en el artículo 37 del Código Penal. ¿Qué es lo que concluye su despacho a los declarar futales en la antiprocedencia? Señala su despacho en la refería y dice que la refería de resolución es primero, que la posición de la doctora Sobray Lábalos es justificada, cierto, en el marco del ejercicio de sus funciones y que no puede calificarse como dolosa. Y hasta acá este resumen informativo. Como siempre te invitamos a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.